La alegría más hermosa Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador Cuando el hijo se fue de costriste el padre se quedó Y que inmensa su alegría cuando el hijo regresó Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó Y que inmensa su alegría cuando el hijo regresó La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador La mujer buscaba triste las monedas que perdió Y saltaba de alegría cuando la alegría en el perdón La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador Una tarde hubo fiesta, fiesta grande en Jericó Tú Jesús estás contento, pues a Keo te encontró La alegría más hermosa, la alegría en el perdón La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador La alegría más hermosa, la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador Gracias por ver el video